Eres tú quien tiene mi razón Te pido otra desilusión, no sé cuántas se avance yo Y te pido que ores en mí, y llena mi corazón de mí Dame de tu amor, de tu paz, de perdón, de verdad Eres tú quien tiene mi confianza, eres tú quien tiene mi esperanza Porque nada soy sin ti, porque tú eres todo para mí Y mis días no tenían sentido, mucho llanto y muy afligido Y levanto mis manos a ti, y te pido que ores en mí Y dame de tu amor, de tu paz, de perdón, de verdad De tu amor, de tu paz, de perdón, de verdad Dueñas de Mahó, te pido Te pido, te pido Que mis días no se han sentido, mucho llanto y muy afligido Y levanto mis manos a ti, y te pido que ores en mí Y dame de tu amor, de tu paz, de perdón, de verdad De tu amor, de tu paz, de perdón, de verdad Huellas de Mahó, te pido Te pido, te pido Te pido Te pido Te pido